Me siento aquí Te sentas bien a mi lado Me siento allá Te sentas bien a mi lado Me quiero ir Te sentas bien a mi lado Y me quiero quedar Me quedo un poco más Y cuando ya Nunca respondes ¿Será que tus ojos Capturaron a otro ser? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si lejos estás de mí Más cerca siento tu calor Más fácil es decir Te quiero con un corazón Presa de la contradicción No puedo decidir Los deseos no existen Si no los puedo escribir Reza de la contradicción No puedo decidir Los deseos no existen Si no los puedo escribir Si no los puedo escribir Y me quedo un poco más Nunca fuimos al ballet Pero iremos algún día Lo sé Podemos bailar Los dos en la ciudad Al compás De la fanfarría Me pondré Mi mejor vestido Y vos Tus mejores zapatos Los que usamos Para casamientos Funerales Y nacimientos Mujer Mujer Cabecita Hombre Providencial Subiéndose al columpio Podría Podría Salir Mal Subiéndose El � Y a los dos nos gusta mucho sonreír A los desacuerdos enlazados concordamos dormir Mujer, calesita Hombre providencial Subiéndose al columbio Podría salir mal Assis entre mes quatre murs Pourtant pas enfermé Le livre est plein de ratures Tu ne sais pas où je vais Je veux écrire une chanson Sur ce qui nous paralyse Je veux écrire une chanson Pour que tu te sembles libre Libre de croix 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 Antes de se perderte Se perderte La fenêtre est grande, fin de la verte y se puede disparar La fenêtre est grande, fin de la verte y se puede disparar Estas cosas ya las escribí, estas cosas ya las pensé Pasaron los años y nada aprendí, no me puedo escapar de mí, no Estas cosas ya las escuché, las bocas angustias, mi oreja les preste Y no sé muy bien qué decirles, debemos ser diferentes Tememos a ser diferentes, tememos a ser diferentes Frases que ayudan a miles, miles de palabras impresas en un papel Que hay que ser así, asa el negocio de la felicidad ¿Quiénes son mis demonios? Quiero conocer su nombre y dirección Quiero que sean felices, ya no podrán errar otra vez No tengas miedo de hacer lo que te hace feliz Nadie puede hacerte dudar que ser diferente es ser valiente ¿Quiénes son mis demonios? Quiero conocer su nombre,ええ Conocer su nombre y dirección Quiero que sean felices Ya nos puedan derrotar No tengas miedo de hacer Lo que te hace feliz Ya nos puedan derrotar Así puede hacerte luchar Que no Gracias por ver el video Gracias por ver el video La estufa se pone a arruncar Cada vez que el viento sopla Las luces suelen titilar El sonido nunca parará de tardar en el de... El hecho se va a derrumar Cae la pintura La tormenta está por empezar Dentro, fuera... La estufa se va a derrumar de tardar en el de... La estufa se va a derrumar de tardar en el de... La estufa se va a derrumar de tardar en el de... La lumière clignote Le vrombissement ne s'arrête jamais Toi va s'effondrer La peinture tombe La tempête est sur le point de commencer Dedans... Et dehors... Les gouttes contre le mur La tache grandit La fissure quand la nuit tombe La voix plus Le cheval commence à renfler Chaque fois que le vent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les gouttes